Dios les bendiga, nos encontramos en nuestra gran convención nacional e internacional y es un placer tener con nosotros nuestro misionero Marcos Pavón y queremos que él nos cuente cuál es el propósito con esta nuestra convención. Dios les bendiga hermanos, un saludo para todos. Dios, cuando pensamos en el lema de esta convención meses atrás, Dios nos dirigió hacia este específicamente. Teníamos varios, pero todos coincidimos con el mismo. Creo que no fue sencillamente un acto que quedó a libre albedrío, sino que hay un propósito. Una generación impactada con el Espíritu Santo. Creo que lo que el Señor dijo hace muchos años, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Era porque la iglesia que se iba a levantar, que iba a crecer y que iba a transitar por el mundo en todas las latitudes y se iba a extender pasando fronteras y llegando a todos los rincones de la tierra, para poder permanecer, para poder actuar y para poder vivir la realidad de una vida cristiana, necesitaban el poder del Espíritu Santo. A través de toda la historia hemos visto que realmente es la única manera de influenciar sobre las generaciones que vienen. Todos sabemos ahora que lo que vivimos en la actualidad son momentos realmente muy difíciles, duros. Yo personalmente nunca llegué a imaginar que llegaríamos a situaciones como las que ahora estamos viviendo, que seguramente usted ya las sabe, las ha podido sentir, las ha escuchado, ha podido verlas en la vida de mucha gente y en las expresiones de muchas personas. A donde el mundo ha llegado y la generación que se ha levantado tan mala, donde se desprecia a Dios, se ha sacado a Dios de todas las esferas y el pecado se consiente y se aplaude en todas las maneras y la inmoralidad se ve como si fuera parte de la vida y se enseña en los planteles educativos y a veces nuestros gobiernos lo ven como si fuera algo normal. Pues hay una iglesia que tiene que levantarse y volver sus ojos al original. Como dijo aquel profeta de la antigüedad, vuelve nuestros días como al principio. Y creo que necesitamos con urgencia una influencia poderosa del Espíritu Santo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en la iglesia, en las familias, porque es la única manera de poder impactar al mundo. Si yo soy impactado con el poder del Espíritu Santo, podré impactar a otros. Así de que hermanos, ese es el propósito de esta convención. Los hermanos, todos los que hemos venido y los que nos escuchan, los que nos ven, sientan el poder de Dios, sean impactados para influenciar sobre otros con ese impacto de la gloria de Dios sobre sus vidas. Esperamos que Dios en esta convención nos llene, nos ature de poder, porque necesitamos alcanzar esta nación para la gloria de Jesucristo. Amén. Pastor, ¿cuál sería la invitación en esta mañana para los jóvenes, para aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para aquellos que de pronto están todavía en sus casitas y están pensando así, poder estar aquí? ¿Cuál es la invitación para ellos en esta mañana? Creo que es una invitación muy especial que queremos hacer, de reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo. Sin esa necesidad jamás podremos llegar a nada. Y quiero invitarles para que nos acerquemos, para que tengamos una actitud humilde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, es el que reconoce su necesidad, es el bendecido. Dice la Biblia que a los pobres envió llenos, pero a los ricos envió vacíos. Y creo que esa es la actitud de una persona que no necesita, se va vacía. Y yo quiero invitarle para que hoy venga, reconociendo su necesidad. Venga, usted necesita. El que tiene sed, viene y recibe. Si usted viene con un corazón sencillo, humilde, necesitado, Dios lo va a llenar. Le invito para que se acerque. Deje que Dios llegue a su corazón, impacte su vida con su palabra, humíllese, entréguese y deje que Dios haga el resto. Amén. Qué hermoso mensaje y qué hermosa invitación en esta mañana. Así que a seguir impactando al mundo, a ser esa generación que va a impactar a Europa y al mundo entero. Dios les bendiga. Dios les bendiga.